Lo que estoy a punto de hacer es una pendejada muy grande, pero todo sea que se pongan las vidas. Me va a trasquilar. Dice que está feo, pero dice que me lo va a dejar peor. ¿Cómo creen que me va a dejar el atrevido este? Sirviendo de... ¿Cómo se dice? Conejillo de India. ¿Cómo me dejó este morro aquí? A ver, a ver, a ver. Aquí, platiquenme, déjenme un comentario. ¿Cómo me dejó el atrevido este? En su primer corte, ¿aquí en dónde? El viejón barbecha maní.